El principal líder del grupo criminal Los Zetas, Heriberto Lascano Lascano, alias El Lasca, podría haber fallecido en un enfrentamiento ocurrido el domingo pasado, señalaron fuentes de la Secretaría de Marina. El Lasca es considerado uno de los delincuentes más buscados por autoridades tanto de México como de Estados Unidos y se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. La aparente muerte del capo habría sucedido durante un enfrentamiento en la carretera Progreso en el estado de Coahuila, donde murieron dos hombres. En las acciones, un elemento de la marina resultó herido. Además, se aseguraron diversas armas de grueso calibre. El Lasca se reclutó en el ejército a la edad de 17 años. En 1993 se dio de baja con grado de cabo de infantería. Fue reclutado por Arturo Guzmán, el Zeta Uno, para fundar a Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo al frente de Osiel Cárdenas Guillén. Heriberto Lascano aparece en la lista de los criminales más buscados por el gobierno mexicano, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, entre otros. En los últimos años, 18 de los más buscados han sido capturados o abatidos, de acuerdo al Consejo Nacional de Seguridad. Carlos Torres, Azteca Noticias.